Sencillamente, pensando un poquito que ya estábamos en la semana de mayo, justamente una semana patriota, podemos decir, justamente por las fechas importantes, pensando un poquito en eso y pensando también un poquito, bueno, cómo podemos ser un poquito mejor ciudadanos, un poquito mejor patriotas, surgió esta idea justamente de ser solidarios. Nos pusimos a trabajar en esto, sencillamente desde ayer estamos entregando lavandina gratuitamente para todo aquel que lo necesite realmente. Estamos haciendo una entrega de 200 litros, o sea, disponemos de 200 litros diarios para aquellas personas que lo necesiten. Lo único que estamos pidiendo es que sencillamente traigan algún tipo de envase como para poder, que ellos se lo puedan llevar. Pero sí surgió esta idea de darnos una mano unos a los otros. Realmente estamos pasando una situación bastante difícil en todos los sentidos y afecta económicamente. Entonces entendemos que hay un sector de la sociedad que lo está necesitando. Así que, bueno, sencillamente nos abrimos en ese sentido hasta donde es lo que podemos dar. Y en un producto que sabemos es muy solicitado en este contexto, es muy necesario también. Correcto. Creo que hoy por hoy es un elemento muy básico en cuanto a la salud. Este, bueno, es un antibacterial más económico que hay y el más efectivo justamente que podemos llegar a utilizar permanentemente. Está dando resultados desde ayer. Hay gente que se está acercando. Gracias a Dios, bien, bien, bien contento. Bien. ¿Y hasta cuánto pueden llevar, por ejemplo, cada una de las personas que se acerque? Mirá, estamos entregando hasta 3 litros máximo por persona. Rubén, bueno, sos titular de uno de los comercios que se ha mantenido abierto desde el día 1 de esta cuarentena, una de las excepciones, por supuesto. Bueno, ¿cómo analizás el rol que están cumpliendo ustedes, el trabajo que les toca llevar adelante? Mirá, en primer lugar, de mi parte, agradecido. Muy agradecido con Dios justamente por la salud básicamente que nos provee hasta este día. Este, agradecido también con los medios, agradecido con la sociedad en general y, bueno, por poder trabajar justamente. Yo creo que tenemos que estar agradecidos con poder trabajar. Este, y me solidarizo totalmente con aquellos que no lo pueden hacer. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Digo, ¿ha habido mucha demanda en cuanto a lo que es productos de higiene, de limpieza? Si bien ha habido mucha demanda, pero ha cambiado el consumo, ¿está? El consumo hoy ya es más básico. Este, antes por ahí, la gente, bueno, todos creo que nos ha pasado lo mismo. Consumíamos no solamente lo básico, sino otro tipo de accesorios. Hoy el consumo está orientado básicamente a lo básico, lo antibacterial, no sé, cloros, lavandinas, esas cosas que sí o sí las necesitas como el alcohol, el alcohol en gel. En un principio fue bastante difícil comercializar, ¿viste? Porque, bueno, si bien había muchísima demanda de algunos productos, los cuales subieron muchísimo los costos y no se conseguían directamente. Pero gracias a Dios, hoy ya está bastante establecido, bastante estabilizado, digamos, la demanda y la oferta. Inclusive hay algunos precios que han bajado.